aminoácidos y estructura primaria de las proteínas hoy iniciaremos a ver aminoácidos y estructura primaria de las proteínas antes de ir de lleno a este tema hablemos un poco de los polímeros que son los polímeros son estructuras muy largas que están formadas a su vez por estructuras más pequeñas esas estructuras más pequeñas las conocemos como monómeros y aquí el caso de los aminoácidos que son monómeros de las proteínas entonces las proteínas son estructuras muy largas es decir polímeros que en su estructura tienen aminoácidos bien veamos cuál es la estructura básica de un aminoácido en este encontramos un grupo amino NH2 NH2 grupo amino y el grupo carboxilo carbono oxígeno y oxígeno e hidrógeno grupo carboxilo de dónde proviene su nombre el grupo carboxilo es quien determina el grupo ácido de algunos componentes orgánicos entonces amino y ácido y ahí su nombre que es aminoácido dentro de la estructura básica de los aminoácidos tenemos el hidrógeno y el R conocido como radical o cadena lateral bueno entonces cómo es estructurado un aminoácido tenemos cuatro cuatro estructuras principales que lo están conformando el hidrógeno la cadena radical el grupo amino y el grupo carboxilo en la siguiente presentación tenemos distintos aminoácidos qué es lo que vemos comúnmente en ellos y qué es de diferencia en ellos en la base podemos ver que están todas las estructuras básicas de los aminoácidos en el primero glicina tenemos el grupo amino y el grupo carboxilo en la metionina tenemos el grupo amino y el grupo carboxilo en la lisina tenemos el grupo amino y el grupo carboxilo y en la fenilalanina tenemos el grupo amino y el grupo carboxilo cada uno de ellos con su nomenclatura de acuerdo al inglés qué hay de diferente de ellos tenemos todos sus radicales es decir todos sus eres en el primero glicina que está estructurado por un hidrógeno en el segundo la metionina que está conformado en su estructura con un azufre la lisina que su estructura tiene un grupo amino amino y en la fenilalanina que tenemos un grupo benceno bien entonces que podemos concluir que todos los aminoácidos tiene como estructura base los dos grupos funcionales y el hidrógeno y qué tienen de diferencia pues tienen de diferente sus grupos radicales o sus eres hablemos un poco de la parte química de estos aminoácidos es decir nos preguntamos qué pasa cuando tratamos de disolver estos aminoácidos en agua aquí podemos hablar de su estructura de ionización o propiedades de ionización hablemos químicamente y separadamente cada uno de sus grupos iniciamos con el grupo carboxilo este grupo carboxilo es un ácido que químicamente podemos decir que es un ácido débil aquí tenemos el grupo amino y es una base químicamente podemos decir que es una base débil a qué se refiere el término débil que se ionizan parcialmente en agua es decir que si se van a combinar en agua pero va a depender de qué que es lo que vamos a ver más adelante este grupo carboxilo que es un ácido en presencia de agua va a formar o a pasar a formar parte de una base y ahí el término que viene el ácido base conjugado que es ustedes lo ven en química al momento que pasa a formar una base este libera un hidrógeno y se combina con el agua formando un ion hidróneo entonces vendría a ser una solución ácida que ha formado este grupo carboxilo en presencia de agua ha formado un ion de aminoácido libera un hidrógeno en solución ácida tenemos el grupo hidróneo veamos ahora la amina la amina al combinarse en agua que es una base pasa a ser un ácido formando el catión de aminoácido cargado positivamente el hidrógeno del agua se combina o lo da al grupo amino y así pasa a formar el grupo hidróxilo o H que hemos formado aquí un catión de aminoácido en una solución alcalina ¿si? entonces vamos a reconocer aquí las dos partes que son ionizables parcialmente es decir se pueden combinar con agua ahora que pasa si a esta molécula que está formada por la parte aniónica y la parte cationica la combinamos con agua pues no va a pasar absolutamente nada sino que tenemos una solución neutra es decir que en una sola molécula o estructura base vamos a tener el catión por un lado el NH3 y el anión por otro lado esta es una formación de una sal neutra conocida como suiter o ion bipolar y nunca va a estar en presencia de una solución porque no se puede combinarlo con agua sino que que podemos concluir que los aminoácidos son ionizables en agua parcialmente ¿por qué? porque va a depender del pH a un pH adecuado se va a ionizar solamente el grupo carboxilo y a otro pH solamente se va a ionizar el grupo amino entonces esta es una propiedad que tienen los aminoácidos de ionizarse en agua pero ojo esto es únicamente hablando de sus dos grupos funcionales tanto del grupo carboxilo como el grupo amino en este caso no hemos tomado en cuenta la cadena O radical si ahora tomamos en cuenta dentro de la estructura básica de los aminoácidos podemos hablar de una clasificación según el R es decir según la cadena radical antes de eso veamos un poco de la clasificación de los aminoácidos según su función según su función los aminoácidos pueden ser esenciales no esenciales e intermediarios ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? como su nombre lo indica estos son esenciales para nuestro organismo no están presente en nuestro organismo por lo tanto es necesario incluirlos a nuestra dieta alimenticia los aminoácidos no esenciales son producto de nuestro metabolismo y los intermediarios que son combinación de dos aminoácidos esto es según su función ahora según la cadena lateral puede ser de cuatro grupos los apolares que se presentan aquí de color naranja como son apolares estos no se combinan con el agua sino en solventes apolares los polares sin carga que están en la parte verde como son polares esto se pueden combinar con el agua que es también apolar perdón que también es polar y los que son polares con carga ya sea negativa formando ácidos y positiva formando básicos ácidos como el grupo carboxilo si tenemos aquí estos dos aminoácidos con estructura de carboxilo y para los básicos que tienen en su estructura en su estructura grupos aminos entonces de que va a depender ahora si se disuelva o no un aminoácido va a depender de su cadena lateral si su cadena lateral es apolar pues no se va a ionizar en agua o no se va a combinar en el agua y si su cadena es polar se va a poder combinar en agua bien entonces hemos hablado de los aminoácidos y de su estructura básica ahora que relación tiene con la estructura primaria de una proteína pues la secuencia lineal de los aminoácidos constituyen esta cadena primaria de las proteínas la unión entre un aminoácido a otro en este caso tenemos aminoácido 1 aminoácido 2 aminoácido 3 aminoácido 4 la unión de estos aminoácidos está dado por medio de que de un enlace peptídico este enlace peptídico es un enlace covalente de que resulta resulta de la combinación del CO de un aminoácido y del NH de otro aminoácido la estructura en si de una cadena primaria tiene a un extremo el grupo amino amino libre o conocido como N terminal porque si nos damos cuenta en esta estructura tiene un grupo amino inicial por lo tanto se lo conoce como N terminal y en la otra parte termina en COH que es característico del grupo carboxilo también se lo conoce como C terminal si entonces debemos diferenciar las dos partes N terminal y C terminal ahora cada vez que se unen uno o más dos aminoácidos o más aminoácidos siempre por enlace peptídico va siempre haber una liberación de agua veamos en el esquema de abajo que esta sombreado con rojo tenemos el grupo carboxilo en esta parte de aquí y el grupo amino en esta parte de aquí el momento que los dos se fusionan para formar enlace peptídico siempre va a haber una liberación de una molécula de agua entonces nos damos cuenta aquí un hidrógeno del grupo amino el hidrógeno y el oxígeno del grupo carboxilo se libera agua y a su vez se combina los dos hidrógenos el un hidrógeno de la amina con el otro oxígeno del carboxilo como es el caso que esta aquí representado si entonces un enlace peptídico sería esta parte de aquí esta parte de aquí y en el caso de acá esta parte de la amina y del carboxilo bien entonces hemos hablado de los grupos amino y la estructura primaria de las proteínas gracias gracias